Hay dos novedades judiciales en el marco de esta causa. Una es, bueno, que ya es de público conocimiento, que el fiscal de la instrucción de delitos contra la administración pública, el doctor Bartos Forral, requirió el envío a juicio oral de una de las imputadas, Edith Pintos, amiga de Cariel Charreta, por el delito de falso testimonio, ya que ella, recordan ustedes, había sido imputada por este delito, ya que ella oculta, cuando declara ante el fiscal Feltina que investigaba la desaparición de Carina, al declarar como testigo, ella oculta, omite dolosamente decir que Carina Charreta le había transferido a ella, minutos antes de desaparecer, una suma de dinero que ascendía alrededor de 300 mil pesos. Ella sabía de esa transferencia, está probado eso, que ella ya lo sabía, y cuando declara ante el fiscal, no lo oculta. Lo cual el fiscal luego toma concierto por otro lado. Entonces, bueno, se le imputó por falso testimonio, ya el fiscal de delito contra la administración pública, porque el falso testimonio es un delito contra la administración pública de justicia, del Poder Judicial. Y bueno, y el fiscal Faro Borat ya requirió el envío juicio oral de esta mujer, se formuló oposición, la defensa, y ahora ya fue la audiencia en ese sentido, y ahora la semana que viene, después de control de garantía número 3, es el doctor Lucas Bacaroni, lo verá resolverlo. Creemos que lo hará en el sentido de confirmar, de ratificar el envío juicio oral, porque está claro, surge indudable el falso testimonio, no sé qué, ya ocultó esa información. Porque el falso testimonio se puede dar por afirmar una falsedad, o por ocultar la verdad. Y esta es la modalidad que ha quedado acreditado en que lo hizo Edipino. La otra novedad judicial es que el fiscal Feltina ya usó la fuerza pública contra esta plataforma financiera Brubank para que le restituya ese dinero al hijo de Cáenz Arreta, a mi representado, porque ese dinero se había quedado Edipino, estaba en la cuenta bancaria, en su cuenta bancaria que pertenece a una banca, a una plataforma digital que se llama Brubank. En su momento nosotros logramos el embargo de ese dinero, el fiscal y nosotros, la que haya pedido el embargo, el juez control de garantía Sago hizo el embargo, y luego el fiscal ordenó a Brubank que inmediatamente le entregue ese dinero a los herederos de Cáenz Arreta, mediante transferencia directa a una cuenta de Cristian Ortega Charreta, del hijo de Carina, que nosotros habíamos informado a esos efectos. El banco lo cumplió. Por lo cual ya está incluso en el delito de subvencia judicial. Entonces en el día de la fecha, y a pedido nuestro, el fiscal ya lo intimó por última vez, a que si en cinco días el gerente de ese banco no transfiere el dinero al hijo de Cáenz Arreta, que es el creyente de la causa, va a procesarlo por el delito de subvencia judicial y además va a informar al Banco Central de la República Argentina para que aplique medidas disciplinarias contra esa entidad financiera. Doctor, por último, ¿cuál es la situación de Ortega, de la expareja de Carina? Bueno, el caso de Cristian Ortega, expareja de Cáenz Arreta, es el otro imputado en la causa, en el caso de él, por resolución judicial y amenazas contra Carina y Sarreta en vida de ella, hechos que ocurrieron en diciembre del año pasado. Y el fiscal nos habló que va a requerir el envío a puición oral de Ortega por esos delitos, pero está esperando que ingrese al expediente el informe de autopsia psicológica que ya debería estar por ser remitido por la psicóloga del Cueco Forense, porque si de ahí surge que Ortega, además de ese delito, de esos delitos, se le puede atribuir haber inducido al suicidio de Carina, que es el cócter más probable, sería enviado a juicio también por el delito de inducción del suicidio. Por eso el fiscal no envía a juicio todavía, porque del informe de autopsia psicológica puede surgir, en caso que determine los posibles motivos del suicidio, puede surgir un inductor, y ese inductor, si existe, es él, es Ortega. Entonces el fiscal está borrando eso para recién requerir su envío a juicio oral, para en ese caso enviarlo por todos esos delitos. Y bueno, y si no surge que hay un inductor, bueno, sería enviado solamente por estos delitos por lo cual está imputado de resolución judicial y amigas.